Hola amigos, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy os mostraré dos maneras diferentes de ajuste de la presión de ventilación de la unidad interior a través de este termostato Daikin. Ahora veremos cómo entrar en configuración, en el modo ventilación con el ajuste de presión manual. Vamos a cambiar la presión del ventilador en unidad interior. Para ello pulsamos el botón test 4 segundos para entrar en modo configuración. Sale 0,0. Con el botón de flecha de subir temperatura iremos pulsando varias veces hasta llegar al menú 23. Aquí en el menú 23 de configuración con el botón de subir reloj cambiaremos el primer dígito y lo pondremos en el número 6 para entrar en la presión de estática del ventilador de la unidad interior. Y con el botón de bajar reloj cambiamos el segundo dígito que va del 1 al 7, donde el 7 será la máxima presión estática del ventilador. Así que pulsamos dos veces por ejemplo para incrementar un poco más la presión de ventilación. Una vez efectuado el cambio pulsamos el botón amarillo de las flechas y pulsamos el botón amarillo del reloj tachado. Ahora pulsamos el botón test y saldrá 88. Esto quiere decir que está guardando los cambios. Ahora ya está. Veremos que las dos velocidades de ventilación mueven ahora más caudal de aire que antes. Notaremos más presión de ventilación en la salida del aire. Ahora veremos cómo entrar en configuración en el modo ventilación con autoajuste de presión. Para acceder al autoajuste de presión de forma automática pulsaremos botón test 4 segundos. En modo configuración aparece 0,0. Con el botón de subir temperatura iremos pulsando varias veces hasta llegar al menú 21. Vemos que aparece 701 y este lo cambiaremos a 703 con el botón de bajar reloj. Pulsamos el botón amarillo de las flechas también pulsamos el botón amarillo de reloj tachado y pulsamos el botón test 4 segundos y nos saldrá el 40 de modo de servicio. Una vez aquí volvemos a pulsar test y nos sale el 88. Ahora encenderemos el equipo y lo pondremos en modo ventilación. La unidad interior durante seis minutos irá autorregulando el caudal de aire hasta encontrar el ajuste ideal. Una vez lo encuentre el equipo se apaga y ya se puede encender con normalidad. Bueno amigos, pues aquí os dejo un resumen paso a paso con todo el proceso que hemos seguido. También comentar que este tipo de ajuste se utiliza para compensar la pérdida de carga que pueden tener en tiradas largas los equipos de conductos. O para equipos que la salida es casi directa y es conveniente reducir el caudal para evitar ruido u otro tipo de molestias como el exceso de aire. Y bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo, si es así darle like, dejar algún comentario, te animo a que te suscribas que es gratis, que así apoyas al canal y me animas a que siga subiendo más contenido. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.